La noche ha llegado, gracias mi Dios por otro día vencido, y vengo a agradecerte Señor por todo lo que has hecho por mí. Mañana será un nuevo día, y sé que estarás conmigo una vez más. Agradezco por cada paso dado en este día, por cada respiración, cada latido de mi corazón, cada momento fue una bendición, y aún en las dificultades pude ver tu mano guiándome. Tus promesas son la luz que ilumina mi vida, la fuerza que me impulsa en los caminos más difíciles. La noche le da, y trae consigo la promesa del amanecer con la certeza de tu constante presencia. Tú eres la estrela más brillante en el cielo de mi vida, iluminando las sombras y mis caminos. Mañana será un nuevo día, un nuevo capítulo que llenará mi vida. Y sé que así como hoy estarás conmigo, continuando a guiar mis pasos, fortaleciendo mi fe y bendiciendo mi vida. Por lo tanto, termino este día con gratitud en mi corazón, con fe renovada y la esperanza de una mañana aún mejor. Porque sé que con Dios a mi lado, puedo enfrentar lo que vendrá. En nombre de Jesús. Amén. Amén.